En Vitamina sabemos lo importante que es para nuestra familia tener la tranquilidad de que sus hijos quedan en un lugar seguro y al cuidado de un equipo en el cual pueden confiar. Es por esto que nos preocupamos de mantener los más altos estándares de seguridad en términos de infraestructura y equipamiento de nuestros centros, con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidente que pueden sufrir nuestras niñas. Además, hemos establecido múltiples protocolos y procedimientos de seguridad para nuestro equipo educativo, con el fin de que estén correctamente preparadas para poder enfrentar cualquier tipo de contingencia en pos de la seguridad y bienestar de nuestros niños.